Bien, querida comunidad escolar, les mando un afectuoso saludo desde el Liceo Politécnico Andes, de parte de todo el equipo de gestión, de parte de la dirección del colegio y de parte también de todos los docentes que hoy son parte de nuestro proyecto. La idea de este saludo también es informarles que estamos preparando nuestra revista, la revista que lógicamente para este año, en cuanto a la rendición de cuenta, tiene un formato un poco más virtual y por supuesto también dar la bienvenida al año 2021, especialmente a nuestros alumnos que ingresan a Primero de Enseñanza Media. Ya los esperamos con muchas ansias, ya tuvimos acercamiento con sus apoderados, tuvimos reuniones ya de bienvenida y lógicamente tenemos altas expectativas de cómo puede ser el año 2021 con todo lo que significa la observación del entorno de nuestra comuna, de cómo avanza también la pandemia en nuestro país y por supuesto el mensaje apunta a que tengan claridad que estamos preparados, estamos también muy pendientes de lo que pasa y vamos a reaccionar con todas nuestras herramientas pedagógicas para desarrollar un año académico en lo posible con el 100% de las actividades planificadas. Por lo tanto, yo les mando un abrazo, un abrazo afectuoso desde la institución y por supuesto insisto en saludar a nuestros primeros medios que se integran en el año 2021 con nosotros.